Somos el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias. Somos 43 personas localizadas en 14 países. Iniciamos nuestros trabajos como grupo en 2016 y nos renovamos en 2019. Las personas que conformamos este GT venimos realizando desde hace tiempo nuestras investigaciones y activismos con pueblos indígenas de los territorios en los que residimos y con los cuales nos comprometemos en sus luchas. En este crisol de experiencias y recorridos hemos encontrado como punto de encuentro para un diálogo colectivo el rol que tienen los trabajos de memoria para nuestros interlocutores en las luchas que realizan. Es a partir de esta puesta en diálogo donde nos proponemos indagar sobre las epistemologías de la memoria en los procesos de reconstrucción de conocimientos, narrativas de resistencia y formas de estar y ser en el mundo en una perspectiva de la diversidad. Nos motiva a reflexionar, repensar y tejer diálogos en relación con los conocimientos propios de las distintas luchas epistémicas y socioterritoriales desde lugares diferenciados. Reconocemos que estamos en constante aprendizaje, fortaleciendo redes y creando espacios de intercambio de nuestras experiencias. Este grupo de trabajo es una invitación a tejernos en un proceso de diálogo reflexivo a través de los medios propios y la comunicación comunitaria para articularnos desde nuestras experiencias concretas de lucha, construir nuestras memorias, sistematizar y compartir nuestros saberes para abonar a nuestras diversas prácticas políticas. La pandemia del COVID-19 ha visibilizado y agudizado despojos estructurales, históricos y simbólicos, así como sistémicos, y ha permitido restringir derechos y libertades fundamentales que han logrado frenar, hasta cierto punto, resistencias que estaban en curso. Las medidas prohibitivas han contribuido a su criminalización y represión, incrementando brechas de desigualdad y acciones discriminatorias y represivas de violencia contra las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidad LGTBIQ, además de justificar la militarización y el control de sus territorios per guerras. Pero, paradójicamente, también ha posibilitado la emergencia de resistencias antiracistas, anticapitalistas y antipatriarcales desde diferentes comunidades de Nabiayala y Allende los Mares.